¿Y qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos en HonkaSRL y para no acabar mal la noche, porque se nos cayó el directo en Twitch y aparte el chismecito que pasó en el canal, que si quieren enterarse bien vayan al video anterior a este para que sepan lo que pasó en el canal, pero para no acabar con cosas tristes pues tenemos nuevo código de Hades que se los voy a dejar en la descripción y aparte aquí en la pantalla, pero en la descripción está más fácil para que lo copien y lo peguen, entonces son 50 Hadesitos, pero a nadie le vienen mal y menos ante la antesala del banner de Fushuan, que espero que les salga a muchos, por cierto los que quieran pasarse mañana en el canal ahí puedan seguirme en Twitter o síganme en Twitch para que vean cuando esté en vivo y se unan a las tiradas de Fushuan por los que vayan a tirar por Fushuan, son bienvenidos y hacemos las tiradas mañana, esperemos que no pase nada raro con el internet, pero bueno, y nada más de mi parte, nada más les dejo el codiguito, los invito mañana si quieren pasarse a ver las tiradas por Fushuan o quieren tirar por Fushuan y quieren compartirlo con todos nosotros, pues son bienvenidos en el canal, en mi canal de Twitch, y bueno, nada más de mi parte, yo soy TreserRevolver y nos vemos en el siguiente video, adiós, bye